El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 23 de abril, recordamos al mártir San Jorge. Jorge significa el agricultor. Hay 11 santos que llevan este nombre. San Jorge Mártir es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la iglesia. La iglesia de Oriente lo llama el gran mártir. En tiempos de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía un gran poder de intercesión en favor de los que lo invocaban y llevó su devoción a Europa, especialmente a Inglaterra. Las antiguas tradiciones decían lo siguiente acerca de este santo, nacido en Lida, Palestina, en la tierra de Jesús. Era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de Oriente, se encontró con que un terrible caimán, dragón o tiburón, devoraba a la gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal. Reuniendo a todos los vecinos, que estaban llenos de admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos. Pero el emperador de Eclesiano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso, por el sitio del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba. Pero en su presencia, varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca, sufría todo por nuestro Señor, sin gritar ni llorar. Muchos al verlos exclamaban, es valiente, en verdad que vale la pena seguir a Cristo. Cristo, cuando lo iban a matar, decía, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Él siempre rezaba y Dios siempre lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza, se puso muy contento porque él tenía muchos deseos de ir al cielo, a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, la sencilla narración de los antiguos. Ya desde el siglo VI, se le tenía gran veneración en Oriente. Que Dios nos conceda el valor como a San Jorge para luchar contra el dragón infernal, vencerlo y no permitirle que nos esclavice con sus tentaciones.